Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos venido a cumplir el reto brochazo Vamos a ver qué tal es la gente contando chistes ¿Cuánto es por el amor de Dios? Más harto me tienes Y vamos a ver si son buenos o malos Si no, un brochazo en las caras, por Dios Estamos viendo qué tal son las chicas y las chicas contando chistes Si eres buena, pasa la prueba Si no, te baño en pintura Un chiste, ese Vamos, sí A la cuenta entre el chiste, vamos Uno, dos, tres Un pirope, un pirope, un pirope Ah, Pantera, ¿qué tal? No sé Vamos a ver qué tal eres contando chistes ¿Qué tal estás contando chistes? Un pirope Estaba con una espada de una de las champas Tengo que mirar el resto de mi corazón Ay, Dios mío Año nuevo, cara nueva, señores ¡Pantera! ¡Chiste! Perdón, perdón, me adelanté, me adelanté Ya, te voy a dar otra oportunidad Ven, ven Tú, ven Un pirope, un pirope ¿Vaya? No, Pantera ¿Por qué no mataron a Kupu Panda? ¿Por qué lo mataron a Kupu Panda? Porque lo confundieron No sé chistes Ya, un pirope a la pantera ¡Qué lindos ojos tienes! ¡Dios! Quiero una fotito ¿Dónde está tu cámara? Ya, espera Uno, dos, tres ¡Vamos, aquí el equipo verde! Yo soy del rojo No importa Pero demuestra que eres bueno contando chistes Es del rojo ¿Todavía ninguno nos cuenta un buen chiste Ni nos tiene un buen piroco? No Él Él es Él es Él es el indicado Ya, cuenta un chistesazo Y te libra Soy malo en los chistes yo Un piroco ¿Qué piroco? Pues sí, que está bonita nomás Así nada más me dices Lo sabía, era una beba No, no soy del equipo verde No importa ¿Eres rojo? ¿Te gusta Pantera? No Uy, Pantera Te ha dicho que no le gustas ¿Qué personaje entonces del equipo verde te gusta? El sambo Es que es el sambo Señora, ¿cómo es eso? El sambo dice Pantera va a salir acá cazado ¿Qué le parece a Pantera? Un rico Dios mío, ¿qué está pasando? Un chistecito para Pantera No, no tengo chiste ¿Chiste? ¿Qué le dijo el... El... Este... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Te va a salir a la foto Una Tequila, yo te voy a ayudar ¿Aló? ¡No! 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 ¡Ay, perdón! ¡No! ¡No! ¿Usted qué lo ve alegrón, señor Valdivia? No, no se dice Un chistecito ¡Chiste, chiste, chiste! ¿No está permitido? Te va a meter preso Te va a meter preso Ah, no, entonces arranca, arranca, arranca Vamos a terminar ex autos Todos han estado participando Así que espero que ganemos este reto de... ¡Berfe! Equipo verde Estamos nuevamente aquí en la Plaza de San Martín Para cumplir otro reto Y yo quiero saber si los limeños tienen el sentido del humor Si el chiste es bueno Le doy un besito Y si el chiste es malo Le daremos un brochazo Corazón, me pido, por favor, ayúdanos Nada más nos tiene que contar un chiste Si el chiste es bueno, Paloma te da un besito Si el chiste es malo, te da un brochazo Hay un perrito que se llamaba Borrador Te raspa y se borró ¡Ah! Había un gato y una gallina Y el gato estaba en el pozo El gato decía ¡Miau, miau! Y la gallina ¿Qué quieres que haga? ¡No! ¡Ay, no! A ver, ¿quién quiere ayudar aquí? Mira, hay que saber contar chistes buenos, ¿eh? ¿Quién cuenta un chiste bueno? Gana un besito Mis besos son chéveres, ¿eh? Él Aquí estamos con los hermanos J.Pain Hay un elefante que se llamaba Maíz Se pinta el pollito y se lo comió ¡No! ¡No te para allá! ¡Pone aquí, eh! Yo sé que había dos pollitos que estaban en la cantina tomando Y un pollito le dice al otro Pío, pío, pío Y el otro le dice ¡Pide, no más! ¡Ah, yo te pido también! Yo te pinto, pinto todo, mi amor! ¿Qué le dice un pollito a otro pollito? ¿Qué le dice? Pío, pío ¡Wiii! ¡Ajá! Encontramos el hermano peruano de Crey Mira, mira, qué bonitas ¿Son bellitos o son gemelos? Gemelos ¿Y tú qué sabes hacer? Porque Crey ya es actora, es combatiente ¿Tú qué talento tiene, mi amor? ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Todos, todos, todos! ¡Mua! Estamos buscando a dos hombres que quieren tomarse una foto quieren un besito quieren algo y bueno, y el momento que ellos cierren los ojos ¡Mua! ¡Un brochazo! Yo necesito que ustedes dos cierren los ojos ¡Mua! 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 ¡Mi amor! ¡Tu mirada, mi mirada! ¡Nosotros dos nos miramos! ¡Una foto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Mua! ¡Aaah! Bueno, pero mejor vamos a buscar más personas así que le vamos a pintar la cara a todos Bueno, los chicos ya están preparados ahí atrás y nosotros vamos a hacer con que ellos digan combate es bacán y luego el brochazo Ustedes solo tienen que decir combate es bacán ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate es bacán! ¡Vamos, Rafa! ¡Combate, bacán! Yo tengo un chiste buenísimo ¿Cuál? Te lo juro Bueno, el chiste dice que estás así estás ahí mismo en clase y se sienten en el así en el escritorio ¿Dónde se sienten? En el escritorio Bueno, aquí hemos llegado al final de este chiste de este chiste no, de este reto ¡Fuera! 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 ¡Te lo juro que te voy a matar! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios santo! Mi querido jefe ¿Para usted qué equipo ganó el equipo rojo o el equipo verde? El reto brochazo es para el equipo rojo El equipo rojo entonces gana el reto brochazo de la calle vamos con la siguiente pero antes ¡Fuera! ¡Fuera!